Yo si tuviera lo que cuesta manito, fuera rico, fuera rico, fuera rico No me fue que tu saliste, dime como si la piste, como te reconoce Hablate de mi reza, pero yo no me quito Yo si tuviera lo que cuesta manito, fuera rico Tengo espinilla y tu fiquen loquito Yo rapeo solo y tu colamboncito Dime, tu te pareces a Bruno cuando me tires pa' allá de mi corte Pa' que te buscan antes, y deje tu mente antes Pero yo no mato, pa' ser mi contrincante Diablo, yo no te fué de tu saliste, dime como tu naciste Cómo eres produciste en Nueva York Aquí nadie coge densa, es de primera luz, te partí una vez Fabio, Carriben Records What's good, Thousand Avenue La gente mía Frenillo en City Sicario Romero en Muncie Twitch City Que lo que Yeah Yo después que tú saliste, dime como tu naciste, como te reconoce Gracias por ver el video.